Estró bastante inconforme con la llegada de Diego a la familia. Aurelio le preguntó a Diego si éste recordaba el camino a casa del cabo. Y éste le dijo que todo el tiempo cuando salía y entraba de casa del cabo, éste salía encapuchado y no lo permitían ver el camino. Pero éste logró recordar algunas coordenadas y rápidamente se las vio a Aurelio, quien le dijo que eso le servía de mucho. Así que ahora Aurelio se prepara a investigar más a fondo en dónde queda la guarida del cabo. Pero mañana en el capítulo número 33, Aurelio presentará a Diego con Rutila y Diana Ahumada. Luego veremos que el cabo llama a Jaime Rosales y éste le contesta de muy mala manera. Por esta razón el cabo decide chantajearlo con publicar el video en el cual se le ve matando a la madre de Berenice. Pero éste le dice que no le importa, ya que allí en el video se ve que él no lo está haciendo a voluntad, sino que al cabo es quien se encuentra obligándolo. Y eso se ve tal cual allí en el video. Así que al cabo no le servirá de nada publicar dicho video, ya que esto directamente no inculparía a Jaime, sino a él mismo. No te pierdas mañana el capítulo número 33 del Señor de los Cielos Nueve por Telemundo. Ya sabes que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y compartir este video. Tío.